A mi derecha está Anita Marcos, delantero del Atleti, que de momento lleva buena campaña, va metiendo goles, eso es interesante para la selección. Luego a su lado está Sara Esquerro, portera del tacón, portera titular, está jugando todos los partidos. Esperemos que siga dando el mismo rendimiento con la selección que con su equipo. Y luego Jazmín, medio centro y también puede jugar atrás. Esperemos igual que las demás compañeras que rindan lo máximo que pueda, que si no, aquí las tendremos. Muy contento y sobre todo muy ilusionado. Creo que tenemos buen equipo y vuelvo a decir, que ganemos o no, bueno, eso ya se irá viendo. Pero sobre todo el aprendizaje. Yo creo que si nos hacen caso tanto a Lorenzo como a mí, venimos de fútbol masculino y les podemos enseñar muchas cosas. Igual que ellas nos pueden enseñar muchas cosas para el futuro, para además seguir con más categoría. El fútbol se ve de otra manera, es más lento, cuesta más coger los conceptos, pero también al contrario ellas se dejan guiar, se dejan llevar y algunas se dejan aconsejar y siguen los conceptos. Hace seis años que pisé por finales de la sub-12 y después de tantos años seguir viendo como cada año sigues yendo a la selección de tu comunidad, poder representarla en cada competición, nos es un gran orgullo. Y sobre todo el hecho de seguir con las compañeras que empezaste, la gran amistad que haces con ellas, que luego para mí es de lo mejor que me ha dado el fútbol, ha sido dentro de la madrileña. Y el hecho de que para mí ahora somos como una familia, no somos un equipo que se junta un día cada semana y juega un campeonato, sino que intentamos estar unidas dentro y fuera del campo, queremos ser una familia y creo que eso nos ha llevado a ganar varios campeonatos en varios años. Sí, esas familias se rompen un poco, ¿no? Este año con la rivalidad que estás teniendo, por ejemplo, con las dos compañeras que tenéis aquí por el título de liga. ¿Hay ese pique fuera del vestuario, fuera también de la selección? Bueno, ahora mismo Jasmine, que juega en el Madrid Valider, ¿no os picáis entre vosotras cuando pincha un equipo, pincha el otro? Somos muy amigas, nosotros intentamos no picarnos porque eso puede llevar a grandes enfados, pero no. O sea, en el campo sí que somos rivales y en el campo no hay amigas. Nos saludamos, somos amigas, entonces no llegará más, pero fuera del campo, si no tenemos que decir algo, no lo decimos, pero ante todo es la amistad. A mí me gusta pensar que soy más ofensiva, pero también juego de central, entonces pues ahora soy más defensiva. A Goyo le gusta decir que soy medio centro a los busquets, así que no puedo tirar mucho para arriba tampoco, tengo que sostener el medio del campo, así que más defensiva. Goyo, ¿podemos decir que es una busquets del fútbol femenino madrileño? Si me hace caso, sí. Si hace ya la guerra por su vuelta, no. No, no, yo creo que tiene suficiente calidad y cabeza para hacer lo que le decimos y aprender a mí. Yo lo veo bien, yo con ayudar al equipo, cualquier cosa. A seguir haciendo goles, ¿no? Como estás haciendo con el Atlético de Madrid B en la selección, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, sí, se intenta, pero lo más importante son las victorias que tenemos cada fin de semana y mirar por el trabajo de todo el equipo. Pues llevamos preparándonos desde octubre, más o menos, entrenando cada miércoles en Cotoruelo. Una vez a la semana, ¿no? Sí, entrenamiento semanal. Casi todos los miércoles y, bueno, pues es un cambio de los entrenadores que tuvimos el año pasado, que ya les conocíamos de años anteriores, a este año que viene Goyo de los chicos y no le conocíamos. Entonces, cambia mucho la forma de entrenar, no se parece nada a la que solíamos tener, pero para bien, no... Bien, 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 que está. Para el campeonato de España, ¿cuál veis como el rival más complicado en caso de Cataluña? Porque el año pasado y hace dos años ganamos el campeonato de España hace dos años contra ellas precisamente y fue muy difícil, muy complicado y con trabajo pues lo conseguimos al final. Y el año pasado, la sub-16 en este caso, Sarita y ellas estaban en la sub-18, pues jugamos contra Cataluña y acabamos perdiendo, pero este año a ver si se fue la revancha. Y nosotras desde el primer día que vamos a Cotorula a empezar, creo que todas tenemos en mente llegar a la última fase en mayo y ganar, sea Valencia, Andalucía, Cataluña, sea quien sea. He jugado con gente mayor siempre, pero sí que es verdad que este año, con gente como Laura del Río, Mary Ruiz, son gentes que son veteranas, ya tienen sus años y han pasado por muchos equipos y por diferentes países y sí que es verdad que te dan cosas nuevas del fútbol, las experiencias, te ayudan en todo, tanto no sea como el fútbol o no, siempre van a estar ahí, se nota que son mayores y que quieren que las pequeñas seamos buenas y crezcamos. Yo nunca he ganado un campeonato de liga y la verdad es que me gustaría ganarlo, pero también el campeonato de España ya lo gané hace dos años, pero también es representar a tu comunidad y es algo enorme, pero no sé, la verdad. Yo lo principalmente que yo quiero es que ellas estén bien y es que ganen con sus equipos, eso es beneficio para mí, porque ahora están jugando bien y entonces yo puedo llevar, se supone que son las mejores, entonces si ganan o están arriba, encima me dan a mí esa razón para llevarlas, o sea que por mí he encantado de que ganen y si encima ganamos también nosotros, mejor. Me importa si te has caído, vuelve a levantar, me brota la vida, brinda una oportunidad, oportunidad. Que pronto la vida brinda una oportunidad, oportunidad.